Entonces, claro, están viviendo la situación de crecer. ¿Cómo no van a querer guardar este momento? Sí, odio. No, yo la guardo, bueno, obviamente siempre decís, ay, mirá esta foto, mirá, soy yo, salí linda. Y te la guardás, o te la guardás de recuerdo, o no sé, la tengo... Bueno, mi abuela también tiene un local de cotillón para fiestas y... Todas fotos mías. Claro. O sea, y acá, por favor, aquí entra, mi abuela, mi abuela, bim, bim, le manda un beso. Es así, es mi nieta. Y claro. O sea, que todas las fotos que no me compro yo, se las compré ella. Y a todo el mundo le dice, que es mi abuela. Y aparte debe estar vendiendo un montón. A un autógrafo, la abuela. ¿A dónde es el negocio de tu abuela? Es en San Isidro, sí, en las Lomas de San Isidro. Porque vos vivís por allá. ¿Y vivís con tu hermano? Sí, vivimos los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. ¿Y el hermano...? Y mi hermano es... Cuida. No, no, es el oso, pero no es una persona, así que por ahí es... Que me lo dice, por ahí se lo guarda y... Pero a sus amigos nomás dice. ¡Qué buena que está tu hermana! Es que para los amigos yo los conozco desde todos los años, son de toda la vida. Claro, los hombres. Pero a mí me lo es como más... No te vivía retraído, pero estudia cine, viste... Pero te dice, presentame la hermana... Pero si se lo dice, no me lo dice tampoco, para que yo no diga nada. No, la puerta de la habitación de ella está con dos veinte. Se llega a agarrar... Llega a decir hola. ¿Y en tu caso, con quién vivís? Yo vivo con mi mamá, mi papá, su hija única y tengo un perrito, Martín. ¿Y Martín qué dice a todos? Martín... Primero Martín me sirve mucho, porque es el que me despiota para ir al cole, me lame la cara para ir al cole. Así que ya empiezo bien el día, mi perrito es rico, cariño. No me muero si me lame la cara. ¿Por qué? Bueno, después te lavas la cara. Yo prefiero... Yo prefiero que es un perro que me lame y no... No, digas nada. Al menos tiene conciencia el perrito. Tienen un chico en disputa. Sí, Matthew. Matthew. Y Matthew. Matías. Vamos a verle la cara a ese atorrante. Vamos a verle la cara a ese atorrante. Ahí está, Martín. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué no va a pasar con él? Es la pregunta. Bueno, ¿qué no va a pasar con él? Y nada, lo estamos disputando. En realidad empieza con Patito. Empieza con Patito. Esto es un triángulo. Está Matías a la punta, Patito, Antonella y... Y no, empieza con Patito en realidad, pero después llega ella, hay problemas y el triángulo se genera. Tengo una segunda pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortan el pelo todos iguales los chicos? Ah, el lampetazo. Todo el... Si vas al perro a la mañana, para que los peines. No, a la vez es una cuestión de moda, qué sé yo. ¿Es la moda? Es cuestión de gustos de ellos. Todos usan así. Pero en realidad la pista que el año pasado estaba la onda de usar el pequillo así de costado. Eso, lampetazo acá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero igual este año, este año no, es más, este año entran personajes nuevos. Cambiaron. ¿Cómo es el peinado este año? Cambian los looks. Y cada uno ahora tiene ya su peinado y lo que se pone cada uno. ¿Eligen ustedes un poco lo que se pone? En realidad lo vemos con la roja, que es la que, bueno, que es como la jefa de peinado. Y bueno, y lo vamos charlando con ella, obviamente con los productores, a ver si están de acuerdo, porque hay que seguir una línea. Claro. Pero en realidad, bueno, obviamente mi personaje también cambió el look mucho el año pasado. Bueno, ella sigue con las trenzas. Está loca. Pero las varía un poco. Pero tu personaje está loca. No, sí, yo también voy a variar las trenzas, porque tengo que seguir siempre con trencitas. Después al final, verán ya qué pasa. Yo qué sé, yo qué sé qué va a pasar. ¿Estás esperando el momento ese entrar con todo ese álbum? Porque yo sí, yo como espectadora... Cerrar la puerta. Sí, obviamente. No, yo quiero que ella se suelte el pelo. ¿Te gustan las trenzas? ¿Te gustan? Sí. En el verano estaba descansando y tu mamá necesitaba una trenza. ¡No! En realidad, en el aeropuerto de México, cuando nos estábamos viniendo acá, tenía mucho calor y me hice una trenza al costado. No me di cuenta. Y viene Rodolfo Stoessel, que es uno de los productores, y me dice, ese peinado lo vamos a meter en patito. No. Mirá, bueno. Fue hasta su peinado. Y no ahora, sí, sí. ¿Y qué pasa? A ver, me interesa el tema de internet. Son de Messenger, chateo, fotoblog, fotolog... No, esa no. No, mira, en realidad, creo que también mismo para nuestra propia... No, para nuestra propia... Para nuestro propio bien, por ahí estamos un poco ajeno a todos los fotologs, esas cosas que se hacen, porque la verdad que creo que hay como, no sé, 20.000 fotologs de cada uno de los personajes. Por eso lo pregunto. Pero para uso personal, sí, qué sé yo, por ahí para buscar información de algún, para chatear también. Pero vos chateás y vos no usan sus nombres. ¿Para chatear? Para esas comunicaciones, así que se... Vos no entendés mucho, mentira. Muchos. Con sus amigos, sí. No, no, pero viste que usan nicknames y se esconden atrás de otras personalidades. No, no, no. No, yo... Mi nicknames dicen Brenda. Brenda. Sí, sí. ¿Y el tuyo? Y el mío, en realidad, yo no uso mucho el Messenger, porque no tengo mucho tiempo, de aparte lo uso para estudiar o para descansar, estar con mi familia. No tienen tiempo. Miro la tele, que capaz me gusta un poquitito más. ¿Y los correos electrónicos que ustedes son? No. No, no, no. No, pero vamos a ver... No te lo digo, arroba. No te lo digo, ni lo digo. Ni lo que te lo digo. Vos se hacéis muy bien a Belinda, pero tenemos a la posta. Ay, por favor. Vamos a ver a Belinda hablando para nosotros. Ya súper metida en esta historia de Patito Feo. Sí, feliz, me invitaron para, pues, estar en esta segunda temporada y hacer cuatro escenas y yo estoy tan contenta de poder regresar a Argentina, sobre todo, ¿no? Entonces fue como una excusa, fue como que me dijeron, el Patito Feo para regresar a Argentina. Ah, obvio, claro, pues vamos. ¿Viste ahí? ¿Estaba? ¿Estaba? Sí, sí, sí. ¿Hablaban de ustedes? Ahí estaba, sí, estaba hablando de nosotros. ¿Le hiciste eso a Belinda? Sí, 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 por supuesto. De hecho, nosotras, cuando ella vino a hacer las grabaciones, estuvimos charlando. ¿Platicando? Platicando. Bueno, bueno, me parece la gracia. Ah, pero algunas cosas de Argentina ya. Sí, por supuesto. Estuvimos platicando un rato y estuvo súper divertido. Bueno, les queremos agradecer mucho la visita. Noblex MP4 para estudiar, pueden grabar las lecciones y estudiar. Por supuesto, para estudiar. Es un MP4 Noblex con lugar para un montón de cosas. Y lugar ahora llega este momento y vamos a compartir con las chicas.